Música Cuida parcero, mami lo mejor Porque mis compras son en el calor Con polvoros ella los despertó Quiere el amor para la punción No se preocupe, ya sabré quien son Consigraré, varí en el yogo Partiendo el queso siempre es lo mejor Y mi presencia huele a chiste en Dios Bota que el enamor sanillo Destapó botellas un pedillo Un estresito es en mi habitación Y los santitos me dan protección Cuida mis pasos parezco siempre un plego Y a las mejores sacs y se escargo Y ayer la tap y no pon a usted en el pelo Por eso andamos firmes y alteré el reno Y a las baby siempre tienen mi atención Ten las caras de Sanchez o el río y todo